Estudiantes de educación superior, miembros del programa de transporte gratuito Proyecto Chimalhuami Universitarios por Chimalhuacán, participaron en la jornada masiva de limpieza realizada por el gobierno del nuevo Chimalhuacán en el barrio de San Agustín. Con apoyo del Departamento de Limpias Municipal, 260 jóvenes inscritos en diversos centros de educación superior localizados dentro y fuera de la demarcación, realizaron la limpieza de más de una decena de vialidades como Puerto México, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Nuevo León, entre otras. El secretario del Ayuntamiento, Saúl Torres Bautista, explicó que la actividad busca concientizar y sensibilizar a los estudiantes acerca de las necesidades de los 98 barrios y colonias del territorio local a fin de que coadyuven en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Nosotros vamos a cambiar el municipio a estándares que no lo teníamos antes. Chimalhuacán es 2.000 camión con agua donde nacen, pero ahora con los universitarios nos vamos a llevar a niveles nacionales. Esa es la idea que tienen los jóvenes universitarios. Prepárense, estudien y sigan luchando que es lo único que ha tratado de Chimalhuacán. Finalmente, el jefe del Departamento de Servicio Social y Transporte Universitario, Omar Agustín Sánchez Ventura, exhortó a los jóvenes a continuar participando en las diversas acciones que realiza el Ayuntamiento a fin de continuar transformando Chimalhuacán. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.